Por supuesto, ¿a quién nos duele que en estas duras batallas hemos perdido vidas? Están ministros, ministras, si nos hemos olvidado, están los dirigentes sindicales o vecinales para recordarnos, hasta en Chaparra me había olvidado, son tantos en tanto tiempo de lucha y muertos. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos, felizmente, social, política y económicamente nos hemos librado gracias a la lucha del pueblo boliviano y las últimas jornadas gracias a la Ciudad del Alto que ha puesto tantos muertos, igual que todos sectores y sectores del país, para el bien de todas y todos. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias. A partir de esta ley promulgada, cada año en los departamentos y municipios recordar el 17 de octubre como Día de Dignidad Nacional. Ayudarnos a decir que ¡Viva el pueblo alteño! ¡Que ¡Viva el pueblo boliviano! ¡Que ¡Viva los sectores mineros, la cubibón y cooperativistas! ¡Que ¡Viva las juntas vecinales! ¡Que ¡Viva el movimiento campesino indígena originaria! ¡Muchas gracias! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los sectores las principales autoridades del Estado. En el gobierno de Sánchez de Lozada había mucha discriminación, había mucho racismo, el pueblo estaba castigado con impuestos cada vez mayores y mayores. Y ese día fue el último día en el que todo el pueblo de Bolivia, mineros, campesinos, nosotros microempresarios, productores, cuentapropistas, todos hemos empezado a salir a la calle y aquí en el alto es donde ha sido la lucha para que los tanques del ejército no pasen a la ciudad. El 17 de octubre, día consagrado a la tiquidad nacional. Obviamente hermano, los librepensantes, los león liberales, ellos dicen que no ha cambiado nada, obviamente pues como en siete años va a cambiar hermano, ellos cuántos años han gobernado, desde que se ha instaurado la democracia, 28 años de gobierno, pero los león liberales, ¿cuántos? 180 años han gobernado. Entonces en siete años no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces eso queremos que la opinión pública nos entienda y nos comprenda. Que los yanquis nos han provocado esto, para que peleamos entre nosotros, que tengamos esta lucha. Bueno, ahora tenemos con nuestro gobierno, tenemos pues maravillas, eso es, ¿no? Nosotros mismos nos sabemos gobernar mejor, no con un gringo malabuero. No, no con un gringo malabuero. No, no con un gringo malabuero.